Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal una vez más. En este vídeo os quiero mostrar una de las nuevas colecciones que Débora ha lanzado para esta temporada de verano. Bien, anteriormente os he subido un vídeo de los iColor Stick de esta firma, de Débora Milano, y os hablé detenidamente y hablando de los swatches y todo de esta colección que tenéis en el canal, y os dejo abajo también en la cajita de información. Pero en este vídeo os voy a mostrar, digamos, la colección principal para este verano de Débora y se compone de unos productos que creo que son muy, muy interesantes, a mí me han gustado muchísimo y quiero compartir con vosotros, pues, mi opinión acerca de ellos. Bien, pues han sacado tres esmaltes de uñas para Nail Art, ¿vale? Sabéis que está muy de moda el tema del Nail Art y, bueno, son estos tres de aquí. Que ahora os mostraré más detenidamente. Yo en concreto ahora mismo llevo este, que es el rosa, el 814, ¿vale? Que también os lo voy a mostrar. Y, bueno, comentaros que es un esmalte que cubre bastante, necesita dos pasadas, pero con una pasada la cobertura es bastante óptima, por si no queréis darle una segunda pasada. Y el efecto que tiene de las burbujitas o de los lunarcitos en color negro, la verdad es que le da a la uña un aspecto muy moderno, muy original y muy, muy divertido. A mí me ha gustado bastante, ahora mismo llevo el rosa, como os indicaba. Y la verdad es que yo estos esmaltes de Débora los conozco bien de hace tiempo y duran una barbaridad. Es decir, aquí promete que son siete días de duración, pero a mí me han llegado a durar bastante más. Sí que es preciso aplicar una capita de top coat porque el granulado de los lunarcitos o de las burbujitas sí que se nota, ¿de acuerdo? Entonces, al darle una capita de top coat, digamos que alisa totalmente la superficie, la textura de la uña para que quede totalmente suave. Pues lo dicho, este es el 814, que es el rosa. Y luego tenemos el 815, que es un verde preciosísimo, un verde menta, sí, digamos que es un verde menta, pero un poquito más pastel y lo mismo con el mismo efecto. Y luego tenemos el 816, que es un tono nude muy compacto, muy opaco y también con esos lunarcitos, esas burbujitas en color negro. ¿Qué os parece, chicas? Estos esmaltes la verdad es que están genial. A mí me han gustado muchísimo el efecto de estas uñas, no lo había probado nunca y la verdad es que me gustan muchísimo. Bien, comentaros que salen a 8,15€ y os recuerdo que son una edición limitada para este verano y que podréis conseguirlos en perfumerías especializadas y en el corte inglés. En esta colección también han sacado dos nuevos tonos de su línea de sombra de ojos, que son la 24 Ore Velvet, que os recuerdo que son sombras de ojos que se pueden utilizar tanto en seco como en mojado y que tienen una textura muy aterciopelada, muy suave, muy fácil de difuminar. La cobertura está muy bien, la pigmentación es muy, muy alta y además es que nos deja un resultado en el párpado bastante bonito, son muy suaves. De hecho, yo ahora mismo llevo estas dos sombras en el párpado, la marroncita la llevo aquí, como podéis comprobar es que es preciosísima para diario incluso y la azulita la llevo justo debajo, que bueno, que por la distancia pues no se va a apreciar mucho. Pero vamos a ver, os enseño, este es el color 7, que es un marroncito medio, es un marrón medio tirando a topo, que es la verdad muy bonito, muy ponible para todos los días y tiene un efecto metalizado muy, muy suave, muy ligero y la verdad es que es un color preciosísimo, ya os digo, para diario, para haceros un ahumado diario y la verdad es que este color a mí me ha conquistado porque es un color muy, muy ponible y muy versátil. Después está la número 46, que es un azul turquesa muy particular, a veces se ve verde, a veces se ve azul, es un tanto extraño el color, pero es muy bonito para utilizarlo tanto en primavera como en verano y la particularidad que tiene es que tiene ese reflejito tornasolado que, lo dicho, según le da la luz lo vais a ver entre verde o azul y parece que tiene cierto ligero resplandor dorado. Es una sombra que me gusta mucho, pero yo particularmente no la pondría en el párpado móvil, sino que la limitaría pues para darle un toque de color a un look más neutro en la zona de las pestañas inferiores, que es como me la he aplicado yo. O bueno, si eres una fanática del color y te gusta pues un look algo más divertido, pues como no, te lo puedes poner también en el párpado móvil. Estas sombras, como siempre, salen a un precio de 8,25€ y recordaros que son de uso seco y mojado, que si la aplicáis en seco tiene una cobertura más ligera y si la aplicáis en húmedo, además de duraros la sombra muchísimo más tiempo, pues la cobertura es mucho más alta y el color mucho más intenso. En esta colección también han sacado dos glosses de labios que son muy particulares. Os voy a comentar las características de estos glosses y es que son glosses que tienen un acabado semi-transparente. Yo ahora mismo llevo el oscuro y como podéis ver, bueno, el oscuro, el color fresa... Es un fresa apagado y la verdad que en el labio queda muy natural, queda muy bonito porque es semi-transparente, ¿de acuerdo? No tiene una cobertura muy alta pero tampoco muy muy ligera. Está este otro color que también me parece preciosísimo y que queda muy natural en el labio. Tienen cierto shimmer, este por ejemplo, bueno, ahora os lo explico más detenidamente color por color, pero os relato que tienen factor de protección del 15. Eso es súper importante para ahora, para el verano, porque incluso podéis llevarlos para ir a la playa así lleváis el labio más bonito y además súper protegido. No sé, a mí la verdad es que me parece muy buena idea esto de lanzar labiales o glosses con factor de protección para esta época del verano porque yo creo que es importantísimo protegerse también los labios. Bien, los glosses vienen a salir a un precio de 6,95€ y ahora os voy a explicar un poco los tonos. El número 1, que es este de aquí, es un tono coral rosado, bueno, no, más bien un coral suave y la verdad es que es un color preciosísimo. Tiene un shimmer con reflejos azulados que lo hacen súper bonito y súper espectacular. Espero que estéis apreciando un poco los swatches y el gloss que os estoy mostrando. Y la verdad es que queda muy, muy bonito puesto en el labio. Lo llevo en el vídeo del que os he dejado abajo, de los sticks, y la verdad es que queda precioso. Y nada, recordaros que es el número 1. Y el número 2, como decía antes, es un gloss de un color fresa apagado. Este tiene menos efecto shimmer y la verdad que la cobertura de esta es un poco más intenso y el color es preciosísimo. Tengo que deciros también que el sabor y olor de estos labiales me recuerdan muchísimo a las piruletas en forma de corazón que son extremadamente dulces y me encantan. Y nada, estos labiales la verdad es que huelen, tienen ese olor. Otra de las cosas que han sacado es este iluminador en stick, efecto bronce. De hecho se llama Bronze Effect Highlight Stick. Y es un iluminador bastante intenso, con un tono dorado muy, muy fuerte. Y es muy cubriente, no es nada transparente. Es bastante opaco, lo que es el producto es bastante opaco. Yo creo que es por el formato, porque es un formato barra y la verdad es que me parece muy, muy interesante para aplicarlo cuando ya estemos morenitas y pues queremos realzar ciertas partes del rostro. Como puede ser yo ahora mismo lo llevo aquí, creo que se puede apreciar perfectamente, que lo llevo en la parte alta del pómulo. Y perdonad que va a pasar Billy. Y aquí también lo vais a poder comprobar, que lo llevo aquí arriba y en el puentecito de la nariz. Creo que queda preciosísimo, ideal para, ya os digo, resaltar esas zonas más altas del rostro e incluso podemos aplicarlo en las clavículas o en los hombros para potenciar todavía más ese efecto dorado tan bonito del bronceado. Y la verdad es que es preciosísimo. Ahora estaréis viendo también las imágenes. Es la verdad que ideal, tiene una cobertura muy, muy alta, es decir, que no queda nada transparente. Es bastante cubriente y se puede difuminar muy, muy fácilmente. Yo de hecho lo he hecho con un pincel, pero con el dedo también se puede difuminar muy, muy fácil. Y comentaros que sale al precio de 9,90€ y recordaros que es una edición limitada y estas cosas vuelan enseguida. Y por último mostraros también uno de los productos estrella de esta colección junto con el Stick Iluminador Bronze, que es este polvo bronceador en forma de mosaico que la verdad es que es precioso porque, a ver si podéis captar bien, bueno, ahora vais a ver las imágenes. Os comento que es un mosaico que tiene varios tonos, unos son más mates, otros son más satinados y otros tienen un pequeño efecto shimmer. Y la verdad es que huelen súper bien, huelen como a bronceador, que son... Es súper curioso el olor del polvo bronceador y la verdad es que estoy maravillada porque me parece que es súper bonito. Esta vez, Débora, pues este año... No sé si habrá sacado la Maxi Terra, el Maxi Bronzer, que sacaba todos los años que era enorme pero en esta colección viene este que me parece que es un formato mucho más práctico, mucho más funcional y la verdad es que está muy bien porque tiene una mezcla de colores muy muy bonita y que se recomienda aplicar con una brocha gruesa y mezclando todos los tonos para conseguir ese efecto. Yo lo llevo aplicado, como veis, en la parte lo he utilizado para contornearme un poco porque quería separar un poco el bronce stick y el bronceador y la verdad es que queda muy bonito. Quizá me ha faltado difuminar un poco, pero da un efecto, no sé, muy bronceado. Aquí lo llevo también. Me ha gustado muchísimo el efecto y creo que va a ser uno de los productos que más voy a utilizar este verano cuando coja un poquito de color. Y nada, os dejo con las imágenes para que podáis comprobar en su totalidad pues que tiene un tono piel más clarito, un tono más anaranjado, un tono más marroncito chocolate, tiene un tono marrón más neutro, algunos tienen un poquito de shimmer como podréis estar comprobando y comentaros que estos polvos bronceadores salen a un precio de 9,90€. Bueno, pues ¿qué os parece la colección? Espero que os haya gustado tanto como a mí, sobre todo estos, casi todo, menos las sombras de ojos que es lo que menos me impacta, tanto los esmaltes como los brillos como estos productos, la verdad es que me han impactado bastante. Esta colección de este año es preciosa. Os recomiendo que vayáis a un stand de Débora para toquitear, para probar los colores porque la verdad es que merecen muchísimo la pena y que nada, que por mi parte está todo dicho con esta colección. Espero que os haya gustado, comentadme cositas abajo por favor y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!